Descendencia, subterráneo, mid la zona grifa, el geus y el dance, el geus y el dance. Descendencia, de nuevo en el cartón homies, subterráneo, récord perro, afuera del planeta, de ese locos putos. Sentado afuera del planeta, la broma completa, mi mente torcida que flota con el rumbo en la habitación. 4'20 en el reloj, en la bocina el hip hop, bro, sentado en el sillón, relajado, flotando en el subterráneo. Restaño con cada tanque, enloquezco cuando escucho el sample del hip hop en mi oído. Hacca mi sistema, desconectado y perdido, acompáñame, luna llena de mis noches de humo, me pongo a viajar con tu aroma, escribo. Fumo, vuelo y no bajo, me relajo, carajo, 4'20 yo sin ver, derrubo a la tienda de siempre. Zig-zag, lumbres en el pantalón, marihuana, como no, si el tufo llega lejos, lejos, lejos. Reclamos no me afectan, putas indirectas, seguiré siendo el mismo marihuana que la sociedad critica. Amaricas, descendencia, subterrano, siempre en la movida, cara demagrada, mirada perdida. Dejando el tufo de sativa, en las calles donde estos perros transitan. Zig-zag, whip, hip hop, cago a mi blon, la bolsa de dos ton, me clavo al callejón. Lumo al vino, Holmes, a fumar yo, bro, represento yo, subterráneo. El gato de Holmes, ruma de este flow, es personal del blues, despego en mi nube de cus, trucha. Guacha, está la ley allá afuera, no le vayas a vender a cualquiera. Mierda, como joden a los marihuanos, alcoholizados e insanos. Subterráneo, un mal no la desee, THC en el cuerpo aparece. Libretas incompletas, medias escritas, quemadas por las cenizas. Risas al fondo, ¿qué pasa? Muchas neuronas muertas me afectan. J, un marihuana, bro, apestando voy, y así yo soy. Ni anexo ni cárcel, calmarán mis monstruos. Pronto, mocha y prende, andaremos verdes, el humo me pierde. No encuentro camino, el sudo vuela, en las nubes full. Smoking wind, vamos a volar, caminando fly, en las bocinas hippie hop. Volando afuera, el tufo en la hiera, dedos apestosos, con mis ojos rojos camino. Sonrisa incompleta, cara de macra, así es como lo pone este wey como calaca. Yendo, toque y mata pacha, descendencia super daño, la remama sancha. Yendo, toque y mata pacha, descendencia super daño, la remama sancha. Yendo, toque y mata pacha, descendencia super daño, la remama sancha. Yendo, toque y mata pacha, descendencia super daño, la remama sancha.